Cartas para el director son los reclamos que comúnmente vemos en los diarios cuando la gente da a conocer su descontento de forma pública y que todo Chile lo sepa ¿Se han fijado que las cartas del director son una especie de plaza pública? donde la gente entrega sus comentarios, sus opiniones e incluso hacen denuncias ¿Pero qué es lo que más escribe la gente? Pidiendo favores desde sangre para familiares, búsqueda de familiares que se les perdió la mascota, algún bingo a beneficio para ayudar a algún familiar que necesita alguna operación costosa o también crítica a la televisión, a los espacios de farándula e incluso también del fútbol Desde cartas que mandan escolares hasta protestas de gente muy entusiasta hasta la típica carta de jubilados que los jubilados son muy asivos a esta sección A los chilenos nos encanta reclamar pero no cualquier comentario sale en los diarios son seleccionados y existe un filtro En esta sección publicamos siempre cartitas muy breves y que sean de interés general que puedan interesar a otros lectores y que expresen ideas, que expresen opiniones Los chilenos somos buenos para reclamar y la red social es una buena plataforma para descargarnos pero en el diario adquiere mucha más seriedad ¿Cuántas cartas llegan aproximadamente al director? Puede llegar hasta las 100 cartas diarias Se reciben y son de las más variadas clases Cerca de 30 a 50 llamados diarios Una de las secciones de reclamos favoritas es el dedo en la llaga Los casos que más abundan son las quejas contra los servicios la empresa de servicios Telefonía, Chilextra, Guandina que obviamente ven el reclamo de estas personas expuestos en el diario y a la semana o a los dos o tres días aparece la solución Somos buenos para reclamar los chilenos eso está claro y una de las maneras es a través de las cartas al director así que ponga atención que ahora les enseñaremos a cómo ser escuchada si tiene alguna denuncia o quiere dar su opinión